Una jornada tranquila porque, bueno, estamos en la última semana de actividad de la UNI y bueno, como decías, nos visitan del Ministerio de Desarrollo de la Nación en base a que se presentó un proyecto con las demás organizaciones que estamos trabajando que es Cooperativa La Soberana y Codauquén. A través de CTF se presenta un proyecto que es para el consumo, para tener un fondo rotatorio, para generar stock, y bueno, para seguir incorporando balanzas, las cuestiones que se necesitan para seguir fortaleciendo el proyecto del consumo en general. ¿Este proyecto hace poco que se presentó? Sí, este proyecto hará un mes y medio que se presentó, como decía antes, se presenta a través de las cooperativas de CTF, Cooperativa Federal de Trabajo y bueno, por lo menos se va desarrollando bien. Y en esta visita a los representantes del Ministerio, ¿qué pudieron observar? ¿Cuál fue el objetivo de que ellos estén presentes aquí? Ellos querían conocer cómo trabajamos y quiénes somos, básicamente. Entonces, bueno, vinieron a ver la proveeduría, que es una de las partes del proyecto, digamos, que venimos trabajando, a conocer las organizaciones, cómo se está trabajando, cómo se organiza toda la cuestión del consumo dentro de acá y cómo se organizan las producciones. Entonces, también ahora sí van a la granja, Siquem, a ver cómo está allá. Invitarlos también para la próxima jornada, que va a ser el 9 de agosto, en la instancia de Fericambio. ¿Y la gente de la universidad cada vez se acerca más? ¿Es muy esperada esta proveeduría? Sí, la verdad que sí, venimos trabajando cada vez mejor, con mayor cantidad de pedidos. Esta semana, puntualmente, es la última, hay muy poca gente dentro de la universidad. Así y todo, se han levantado 90 pedidos de bolsones de verdura, se vende mucha hierba, mucha miel, los quesos salen siempre todos. Así que, muy contentos. Además de que se han incorporado otras organizaciones al proyecto de proveeduría, que Chalén, Codauquén y Algarrobita.